Este es un corte informativo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. Le presentamos la información más importante ocurrida en las últimas horas. Comenzamos. Van a conocer los pormenores de la Feria Chiapas 2013. Además de artistas y eventos culturales, deportivos y ganaderos, por primera vez contará con un pabellón infantil que combinará recreación y educación, autoridades garantizan seguridad y diversión. El gobernador Manuel Velasco entregó recursos a mil productores afectados por lluvias del año pasado y 4.800 aves de traspatio en beneficio de mujeres de la sierra. Con la condonación de impuestos con valor de 7.5 millones de pesos, la Secretaría de Economía beneficia a 3.300 comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez. Al acudir a la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez, el gobernador Manuel Velasco enalteció el legado del prócer chiapaneco como ejemplo a seguir. La Universidad Autónoma de Chiapas se impone a 25 instituciones del país al obtener el primer lugar del festival y muestra de televisión y video de la Núñez. Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitana y San Cristóbal de las Casas están entre las 54 ciudades del país que participarán en la quinta edición de Noche de Estrellas. En información nacional, otra de inatención hospitalaria en Oaxaca, la Secretaría de Salud cesó al doctor Adán Hernández por negligencia médica a una paciente que dio a luz en el patio de una clínica. La Organización de las Naciones Unidas otorgó el premio Line House Activities al proyecto mexicano EcoCasa, que financia hogares sostenibles en siete años. Los construyó 27.000 casas de ahorro energético. En cultura, con un concierto en el Auditorio de la Unicatch, inicia hoy a las 19 horas el 13º Festival Internacional de Marimbistas 2013. Contará con músicos de Bulgaria, China, Croacia, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia. Y en los deportes, la octava edición del Reto Cañón 2013 se reunirá a familias y deportistas en pruebas de kayak, senderismo y bicicleta durante la competencia de aventura. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue un corte informativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!